de la ciudad de San Pedro Necta, una mesa intécnica para tratar inmediatamente estos casos. En lo que va del año se han registrado siete violaciones en este municipio. Uno de los casos que tiene indignado a la población es el de una niña que luego de ser ultrajada fue asesinada. En la mesa de trabajo están participando Policía Nacional Civil, Derechos Humanos, Ministerio Público, Diputados y la Fundación Sobrevivientes y el objetivo principal es la captura y condena de las personas que cometen estos actos. Las instituciones han fijado una agenda de trabajo para seguir tratando los casos y por el momento se ha logrado la captura de una persona quien supuestamente participó en uno de estos hechos. En Quetzaltenango hoy se capturaron a cuatro personas acusadas de integrar una banda de violadores. Ellos operaban en Salcaja y municipios cercanos de Quetzaltenango. Los detenidos fueron identificados como Julio Valdés Sic de 28 años, Jaime Leopoldo Sic Sac de 22, William García de 19 y un menor más de 17 años de edad. A todos ellos se les acusa de la violación de al menos 10 mujeres, entre ellas una menor de edad. Los allanamientos se realizaron en el sector 2 y 9 de la aldea Santa Rita y otro en el barrio Curuchique del municipio de Salcaja, Quetzaltenango. En los operativos fueron localizados varios teléfonos celulares y objetos de las víctimas. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil continúan trabajando para capturar a otras personas que también puedan pertenecer a esta banda. En otros temas, la mayoría de los reos de la cárcel para hombres de Jutiapa tiene sarna humana. Los reclusos solicitan el apoyo de las autoridades de salud, ya que el hacinamiento ha causado que cada día más personas se infecten. Debido al intenso calor que afecta al departamento de Jutiapa, en la cárcel para hombres los reos están padeciendo de sarcosis o una especie de sarna que les brota con ronchas en todo el cuerpo. Se ha detectado una enfermedad llamada sarcopiosis, que es derivada de un acro, o sea, un bicho que se mira milítricamente abajo. Se reproduce a través de la suciedad, a través de tanta población de reclusos que hay. No, pues aquí pidiendo medicina para ver si, para la picazón que empieza como rascándose uno y luego se dan como los granos ahí. No, sí puede dormir, pero cuando con la calor como que se alborota más la picazón. Desde hoy se toman las medidas higiénico-sanitarias para evitar que esta bacteria llegue a la zona de visitas. Sectores sociales de Xuchitepeque se encuentran preocupados por el incremento de la violencia en ese departamento. En las últimas semanas, los ataques armados han cobrado cuatro vidas. Para las autoridades de derechos humanos es importante tomar cartas en el asunto. Es por eso que la próxima semana se estará realizando una convocatoria a todos los sectores para buscar soluciones. Empezamos a hacer una convocatoria a ciertos sectores representativos del departamento para poder organizarnos, platicar sobre el tema y las acciones que se puedan tomar al respecto. Y esto ya, como le digo, el día de ayer empezamos a tomar algunas acciones. García informa que ya se tiene un listado de instituciones que tienen que velar por la seguridad de la población que serán invitadas. Se trata de la cuarta brigada del Ejército Nacional, al señor gobernador, a la comisaría 33 de aquí de Xuchitepeques y a la fiscalía distrital. Para la representante del Frente Nacional de Lucha, el Ejecutivo debe tomar cartas en el asunto, ya que el gobernador de Xuchitepeques no le ha dado prioridad a la seguridad en el departamento. Vecinos de Santa Cruz del Quiché están molestos porque los cables de alta tensión pasan a pocos metros de los techos de las viviendas. El alcalde dice que no permitirá el paso de la energía hasta que solucionen este y otros problemas. Vecinos de Santa Cruz del Quiché se quejan de que las líneas de alta tensión pasan por encima de sus viviendas, poniendo en riesgo sus vidas. Ahí nos vamos a morir achicharrados, ¿verdad? Y no digamos que diario tenemos que dormir sobre el peligro de la alta tensión. Dice que varios inquilinos que estuvieron aquí desocuparon incluso también, porque dice que cuando está lloviendo y hay tempestad, pues a ellos les da pena de que algo grave pueda pasar. El alcalde municipal manifiesta que él ya suspendió el aval del paso de la energía eléctrica por el municipio, hasta que el INDE se comprometa por escrito a solucionar este problema y otros más. Como responsables directos ellos, porque son nueve proyectos de ampliación de energía eléctrica. Y mientras ellos no cumplan con este requerimiento que nosotros le estamos haciendo, pues definitivamente no vamos a lavar correspondiente. Los vecinos manifiestan su molestia, porque para solicitar que ordenen las líneas en Santa Cruz, les informan que eso solo se puede tratar en Chimaltenango, y el usuario tiene que pagar una cuota, a pesar de que las líneas pasan por sus propiedades. En San Marcos las secuelas del terremoto del año 2012 siguen afectando a las instituciones del Estado. Tanto el edificio del Ministerio Público como el del Organismo Judicial presentan serios daños y hasta la fecha, no hay un proyecto de reconstrucción. El edificio del Ministerio Público ubicado en la cabecera departamental de San Marcos, en gran porcentaje era de adobe, lo que afectó para ser inhabilitado por los daños presentados. Estamos necesitados de un edificio más grande como el que actualmente ocupa el Ministerio Público. La Municipalidad de San Marcos ha considerado a partir de mayo otorgar el centro comercial que actualmente está en reconstrucción. Es decir, por algún tiempo que sea necesario también se va a adjudicar posiblemente al Ministerio Público, porque ellos todavía tienen que reparar su edificio, remodelar, reparar o demoler, no sabemos. En el caso del organismo judicial, de la misma manera la comuna ha considerado adjudicar parte del Complejo Social Municipal para que sea utilizado por algunos juzgados. Buen momento, estas son las noticias en los departamentos. A las seis de la tarde les estaremos informando sobre diferentes actividades que se realizaron el día de hoy para conmemorar el Día Internacional contra el Racismo, William. Muy bien, Carlos, estaremos pendientes entonces de esta información. Ya se agrega este set. Renato Martínez nos trae importante información, sobre todo, usted ha jugado el juego que todos jugamos. Esto es lo que nos trae Renato en entrega. Renato, ¿no es así? Más adelante. Podrían hablar problemas si seguimos ese juego, así que estén pendientes. Entonces, mejor la entrega luego de la pausa. Ya volvemos.